Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a farmear el tablero del Doom King Armageddon, el cual seguramente estarán viendo en pantalla. Recuerden, no tienen que farmearlo antes de que se acabe el evento, pueden farmearlo cuando ustedes deseen. Pero sí, como siempre, para sacarlo necesitas 100 invocaciones del monstruo. Por suerte, el monstruo es un monstruo péndulo, por lo tanto se toma como un monstruo también normal, así que podemos hacerlo de varias maneras. Les voy a mostrar dos decks, un deck es nada más para una invocación y el otro deck es para tres invocaciones por turno, pero obviamente es un poco más caro. Vale, primer deck, super free to play, no necesitas ninguna carta de caja, bueno, excepto las de siempre para poder farmear tableros, que son el tornado localizado para que no se acabe su deck el oponente y lagrima de gasil o intercambio de regalos para poderle entregar el tornado localizado. Todo lo demás, ahora sí es de farmeos y cosas así, lo que haremos es invocar por turno al monstruo usando al shaman de la destrucción, al cual puede invocar un monstruo de tipo demonio desde la mano o desde el cementerio. Desgraciadamente, como saben, los péndulos no se van al cementerio, bueno, al menos que la carta diga envíalo al cementerio, por lo tanto destruirlo no nos servirá de nada, así que lo que vamos a hacer es regresarlo a la mano usando al otro shaman, el shaman del valle brumoso, el cual se obtiene del ticket del pvp, si no mal recuerdo, sí, ticket del pvp, y este güey es del cambio de cartas. Son las dos cartas más esenciales, uno te invoca y otro te regresa. Y listo, eso es prácticamente todo el deck. Todas las demás cartas son cartas de robo, jarras, legado, buena admin, y también estoy metiendo en este caso las jazmines junto con los jardines para poder robar un poquito más y también nos sirve como sacrificio para nuestro shaman. Ahí ustedes pueden sustituirlos con lo que ustedes tengan. Ah, y se me va a decir la máscara del vestigio para que no nos terminemos nosotros nuestro deck. Y bueno, la verdad es que aquí puedes hacer el deck como tú quieras, igual si no quieres invocarlo por medio del shaman, también puedes invocarlo por medio péndulo. Nada más recuerda que las escalas de los dedes van cambiando y que las escalas también van a estar destruyendo a tus monstruos. Por lo tanto, ahí tienes que tener mucho cuidado. Ahí creo que sí tendrías que meterle el péndulo 10 que no se está cambiando de escala y que no destruya a tus monstruos, obviamente. Y bueno, ya es un poquito más caro, por eso es que no lo menciono tanto. Pero bueno, esa es la versión free to play. Ahora sí, nos vamos a el de tres invocaciones. Aquí sí necesitaremos sí o sí ciertas cartas, por lo menos dos monstruos de estos para que el tercero sea el que te dé la habilidad. Por cierto, este deck lo sugirió Jinem Membrá por medio del Discord. Muchísimas gracias a él. Y aquí lo que necesitamos son las escalas péndulo. Igual pueden usar, si tienen una tercera copia de este güey, a este güey como la escala péndulo. Y este se va a ir incrementando hasta llegar a 10. No necesitan el Kepler. Pero bueno, si ya tienen tres de estos güeyes, seguramente van a tener un Kepler. Así que prefiero ponerlo así. Y así no nos confundimos. Y bueno, ambos, ambos monstruos van a ir incrementando o disminuyendo hasta llegar al mismo número que el otro güey. Entonces al final seguirás teniendo un monstruo de 1 y de 10 de escala. Así que sí vamos a poder invocar a nuestros tres monstruos. Y bueno, desgraciadamente la técnica de Gonogo no funciona ya que este güey tiene nada más 1000 de defensa. Entonces nos lo va a destruir. Por lo tanto, recurrimos a triple Estatua Guardiana. La cual nos va a estar regresando a nuestros tres monstruos a la mano todos los turnos. Y nosotros los invocaremos por péndulos cada turno. Entonces triple Estatua Guardiana y triple Caja Mística para entregárselos a nuestro oponente. Y aquí es donde dirás, ah, pero nos va a estar atacando con las tres estatuas y perderemos. Sí, pero para eso tenemos el dispositivo de la luz reveladora como carta de campo. Ya que impide que un tipo de monstruo pueda atacar en el turno en el que es invocado de modo normal, volteo o de invocación especial. Por lo tanto, este güey todos los turnos va a querer regresarnos a la mano este güey. Y por lo tanto, se estará invocando por volteo. Y así no puede atacar nunca. Y bueno, para los que pregunten dónde sale esta cosa, esta es de Caotic Compliance. Esperemos que algún día nos lo reimpriman porque sí es útil para farmeos. Y listo, todo lo demás es lo de siempre. Cartas para que nos acabe el deck del oponente, cartas para que no nos acabemos nuestro deck, lo pueden cambiar por lo que ustedes tengan, y cartas de robo, lo que ustedes tengan igual. Y ya está, ese deck podría ser unas 50 invocaciones prácticamente, ya que son tres por turno. Y lo mejor de todo es que puedes ir invocando desde antes, desde que puedas, a los primeros. Y listo, déjenme enseñarles entonces cómo se usa el primer deck, ya que el segundo no tengo todas las cartas. Vámonos a Contratea de nivel 10. El primero, como dije, es el barato. Vamos a ver si nos saca el primer monstruo rápido. Va, perfecto. Defensa para que no se destruya. Y lo vamos a poner el que no para que no nos moleste. Robamos. Robamos. Regresamos a esta. Podemos robar doble. Uy, si son chingos de daño. Ya ves, ya ahora sí no voy a convocar a otro wey de estos. Robamos doble. Ya tenemos para esto también. Vamos a ponerle que sí. Para robar doble otra vez. Entregamos tornado localizado. Siempre debo poner unas fundas para que vean qué onda. ¿Cuál es la carta del tornado localizado? Vale. Ponen que no otra vez. Bueno, que sí puedo robar más cartas. Probamos. Regresamos esto que no nos sirve. El shaman. Vamos a robar primero. Antes de sacrificarlas. Creo que con esto ya es más que suficiente. Sacrificamos a una de ellas. Bueno, ¿sabes qué? Creo que necesito para sacrificarla otra. Porque si no, va a estar estorbando. Bueno, también la puedo suicidar. La podemos suicidar en todo caso. Va. De todas maneras, tengo que hacer otras invocaciones. Así que no hay problema. Podemos esperarnos para poder seguir robando. Carra. Carra. Ya con eso. Vale, entonces hacemos esto. Invocamos por primera vez a nuestro armagedón. Y de una vez suicidamos a esta. Podemos hacerlo con la más pequeña. ¡Pum! No es necesario que aumentemos. Y ya esto nos aumenta también puntos de vida. Terminamos turno. Descartamos cualquier carta. Y listo. Ya está todo el combo. Regresamos la máscara del vestigio para que no se acabe nuestro deck. Invocamos al shaman del valle brumoso. Activamos efecto. Regresamos al armagedón. Activamos el efecto del shaman. Invocamos al armagedón. Y así todos los turnos. EGGs. Creo que empezamos desde el turno 10 me parece. A hacer la primera invocación. Entonces van a ser 20 invocaciones en total. Justamente nos dieron las 20. Bueno, no. Creo que van a ser 21. Porque según yo es incluyente. Entonces sí. Deben ser 21. Perdón. Porque va a contar el turno 10 y el turno 50. 21 invocaciones. Eso creo que es lo máximo. EGGs. Siempre van a ser nada más 20. 19. Entre 19 y 21. Vale. Pero sí. Bueno. Ya es hacer lo mismo una y otra vez. Ya no voy a seguir para que no se chuten todas las 50 invocaciones. Nada más déjenme hacerlo una vez más. Para que me la cuente de una vez. Y ahora sí nos rendimos. Ahí está bien. Cuando se rinden. Les cuentan estas invocaciones que hacen. Va. Pues bueno. Espero les sirvan los decks para poder sacar este tablerito. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejar el like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más filtraciones. Más noticias. Y más decks de farmeos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!